Liverpool, hablando con Mateo, estábamos charlando, si James de verdad pegarían en esa ciudad. Sí, hablando de la ciudad, porque hay que recordar que Everton es el otro equipo que hay en el Liverpool. Exactamente. Y yo estaba pensando, bueno, realmente no le sigo mucho la pista a James, pero por lo que veo no es una persona así como que muy amigable, muy espontánea de lo que he visto. Y Liverpool es una ciudad que se caracteriza por su gente ser espontánea, así como nosotros los barranquilleros. Pero de una forma inglés. De una forma inglés, obviamente, pero el sentido del humor de ellos, te hacen sentir como en casa. Tú no te quieres ir cuando llegas al Liverpool. Porque son un puerto. Exactamente. Pero ahora quién sabe si de pronto el Liverpool le despierta ciertas cosas a James que no le había ofrecido otra ciudad o otro país. Eso es lo que estábamos diciendo. Que el Liverpool le da algo, le mueve el piso y cambia su forma de pensar. Yo no estoy de acuerdo con Guti. Yo creo que esto es lo mejor que le podría pasar a James por varias razones. Primeramente, Everton, los últimos 20, 30 años han sido un club que han sufrido bastante. Pero recordamos que Everton sigue siendo, aunque obviamente me duele decirlo porque yo soy fanático de Liverpool, sigue siendo un club histórico de Inglaterra. Pero ha sido un gigante dormido o quizás un club reprimido. Golpeado. Golpeado. Muchas frustraciones. No han podido competir económicamente con sus rivales en la misma ciudad. Entonces, pero yo te digo, yo que estuve en Liverpool, con mi camisa de Liverpool, casi me niegan el desayuno en el hotel donde me estaba quedando. Pero era por broma. No sé qué tan broma era porque sonaba bastante serio. Casi me niegan el desayuno porque el que manejaba todo ahí era de Everton. O sea, ellos son unos fanáticos muy, muy leales, muy fieles. Muy fanáticos. Muy, muy fanáticos. Y son unos fanáticos ya a este punto que están desesperados, que necesitan, que no han tenido un héroe en muchos años. Y James es un jugador que también necesita sentir que él es el protagonista. Que lo necesitan. Que lo necesitan, que él es el héroe. Entonces, en ese sentido, es un matrimonio perfecto. Ellos se van a ayudar. Mutuamente. Porque Everton no ha tenido, quizás, bueno, en mi opinión, Everton no ha tenido un jugador de la talla. Un caudillo. De la talla de James en muchísimo tiempo. En muchísimo tiempo. Pero cuando yo aseveré lo de que va a ser un fiasco, no me refería a estar en Everton. Sino que me refería a que si él sigue su carrera como va, una carrera de tumbo en tumbo, donde no compagina en una parte, uno va a decir lo que James nos prometió en el Mundial. Sí. Oye, pero si James no le gusta el frío, eso sí te voy a decir. Liverpool no es frío. Todo en Inglaterra. Liverpool en diciembre es tremendamente frío. Y otra cosa que, para destacar el tema James, es que lo lleva su padrino, Ancelotti, que es el técnico donde él más ha rendido es con Ancelotti. Y te voy a decir algo, ¿qué tanto? Nos tenemos que preguntar, ¿qué tanto? Y mucha gente se ha preguntado esto. ¿Qué tanto le hizo daño a James el ambiente de rumba en Madrid? Porque en Madrid en cada cuadra hay discotecas. Yo pienso, ¿sabes qué? Yo pienso que James está perdiendo para ganar. O sea, está perdiendo de pronto la parte monetaria en cuestión de sueldo y todo, pero está ganando un equipo en el cual él cree que de pronto puede subir y más adelante puede otra vez restaurar el sueldo que tenía. Y yo te digo, esto es la mejor situación para James también en el sentido que él no va a tener la misma presión que en el Munich. No va a tener la misma presión que en Madrid. O incluso no va a tener la misma presión que hubiera tenido si se hubiera ido a Atlético. Entonces, yo creo que es el ambiente adecuado para James recuperar su carrera. Pero yo viendo la carrera de James Rodríguez... Y si él no pega en el Everton... No pega en ninguna parte. Que empieza a contestarle las llamadas a Cúcuta. No, al Envigado. O al Envigado. Pero yo quiero destacar algo del tema James. Más que todo al Envigado. El tema James es que James siempre tenía un técnico, más que un técnico, un padre. Cuando el técnico ha sido técnico solamente y no padre, es donde él le ha ido mal. Y el que destaco, Falcioni, un técnico veterano que lo hizo debutar en Banfield, un padre. José Peckerman, un padre. Ancelotti, un padre. Henkes, en Bayern, cuando rindió, un padre. Pero cuando tocó técnicos que no eran tan paternalistas, sino técnicos como Ranieri, como Zidane o como Kovac, no tuvo buen rendimiento. Entonces, espera que esta vez... Y Queiroz también, que es un sargento más que padre. Bueno, eso te iba a decir. Queiroz no es más que un padre. Queiroz dice, si este no me rinde, se va. Se va. Entonces, ese es el punto que tiene... Porque aquí en Colombia nos fijamos demasiado en los nombres y no en los resultados a veces. Así es. Y no solo en el fútbol. En todo. En todo. Y hablando de Everton, el jugador que más gana en Everton, aunque no lo crean, se llama Jerry Mina. Ajá. 6,7 millones de euros anuales, se gana don Jerry Mina. O sea, ganaría mucho menos que Jerry Mina y Richarlison. Oye, ¿qué tanto influyó, tú crees, Jerry Mina en la decisión de James? Yo creo que hubo dos cosas que influyeron mucho en esa decisión. Lo primero, Ancelotti. Y Jerry. Y Jerry Mina. Pero, ¿qué se ha dicho? O sea, ¿cómo es la relación entre ellos dos? ¿Es tan estrecha que James escogería...? No, no, nunca se ha visto... ¿Sacrificar 50% de su sueldo? Yo pienso que no es una relación estrecha. Más bien es una relación como de... Oye, somos dos colombianos jugando en este equipo. Vente para acá, que el técnico te quiere. La afición te está esperando. Y además, yo veo a Jerry Mina, aunque aparenta no ser líder. Jerry es un líder. Yo creo que es líder. Jerry es un líder y es un líder positivo. A ver, si tú lo ves, Jesse apenas tiene que 24 años, pero tiene cara ya de veterano. No sé. Y bailando. Tiene mirada de veterano. Sí, es lo opuesto a Guti. Guti es mataño. ¿Qué sería Jesse? No, Jesse... ¿Qué es lo opuesto de un mataño, cariño? Una persona que parezca más vieja de lo que realmente es. Pero, pero, ¿cuál es el nombre? Nada. No hay un nombre para eso. Está mataño, pero el otro no está. Mataño sería... Lo opuesto a mataño sería qué. Ok, Google. El ponte año. Ok, Google. ¿Cuál es...? Benjamin Button. No, no, espera. Ok, Google. Cálmate, Google. Ok, Google. ¿Cómo se dice lo opuesto de un mataño? Sorry, I don't understand. Ya me habló en inglés. Se fue en inglés. Tan complicada fue la pregunta que empezó a hablar en inglés. O sea, lo que estamos buscando realmente es la palabra... Pues, ¿sabes...? Antónimo de mataño. Sí. ¿Cuál sería? Bueno, ahora lo miramos. No sé si producción nos puede ayudar ahí. Pero alguien me escribe aquí, me dice... Ajá. ¿Podría ser lo que pasó con Maradona en Nápoles? Bueno, tendría que verlo porque... Porque Nápoles, en ese momento, era un equipo de más o menos... ¿De qué posición? No, Nápoles casi, cuando llegó Maradona... Estaba a punto de descender. Casi baja la segunda división. En la temporada antes que llegue Maradona. Este equipo quedó de dos entre veinte. Pero recordemos que este equipo tenía un técnico portugués. Cuando llegó a Encelotti... Marco Silva. El equipo tuvo una subida bastante fuerte. Pero... ¿Qué pudo también...? Pero Encelotti llegó todavía en la mitad de la temporada. Entonces no ha podido comprar jugadores y formar... Compraron un jugador brasileño del Nápoles. Alan. Alan. Veinticinco millones de euros. Y ahora quieren a James. Se dice que James no estuvo en el entrenamiento el día de hoy en Madrid. Hasta que jueves tiene permiso. Y podría definirse entre miércoles y jueves la llegada de James Rodríguez al Everton de Inglaterra.